Hola, buenas tardes. Mi nombre es Walter Guinter, vengo de Chile, de Antofagasta, vengo de mi señora. Estoy feliz, logré el objetivo, un sueño que tenía hace muchísimo tiempo, de estar aquí, en Machu Picchu. ¿Cómo lo hemos logrado? Hicimos una ruta espectacular, de cuatro días, voy a decir cuatro días, muy cansado, después de caminar, con un gran guía, tuve una buena guía, con Pablo, un par de amigas que conocimos de España, y mi esposa, y mi esposa, que ha sido una experiencia extraordinaria. No había conocido personas como los transportadores, que son las personas que transportan los equipamientos, día a día, a través de la ruta de un trabajo extraordinario, en la que tienen que transportar, con mochilas de 20, 25 kilos, y además tienen que construir el campamento y darnos de comer. Comida muy buena, por cierto. Cocinero, saludo a Donato, que le vaya muy bien. El que tiene la cámara en este momento es Pablo, nuestro guía, ha sido una experiencia extraordinaria, estamos felices, lo hicimos con infinito. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.